hola sagitario bienvenido a esta lectura de tarot donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones sagitario muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque me ayuda me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general así que conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues sagitario comenzamos tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras de energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte sagitario conecta con tu intuición el universo te pide que escuches la voz de tu alma que escuches a tu interior puede ser que ahora mismo tengas preguntas sin respuesta y debes atender a esa voz atiende a esa voz porque vas a conseguir las respuestas que tú necesitas te va a permitir tomar decisiones de una manera súper consciente y sobre todo decidir correctamente porque vas a decidir con el corazón no vas a dejarte llevar por lo que está establecido no por lo que debería de ser sino es un momento de reconocer tus verdaderos anhelos tus verdaderos deseos y actuar en coherencia es una carta de mucha profundidad tal vez este es el momento de de tomar como un retiro de darte tiempo para la inacción para conectar contigo con esa sabiduría interna te vas a sentir muy atraído en este momento por el misterio puede ser que decidas estudiar algo que tiene que ver con el misterio aunque no necesariamente pero si es una carta de profundizar en las cosas puede ser que te sientas como muy inquieto por un tema en específico el cual vas a abordar vas a querer profundizar vas a querer saber además es una carta muy poderosa porque es la energía yin por excelencia que es la energía femenina hay momentos para la acción con la energía yang es una energía que tiene que ver con la acción con el dar pasos adelante con la lucha con la determinación pero en este momento el universo te pide que utilices la energía yin la energía yin que es la que menos solemos usar incluso por desconocimiento pero todos la tenemos que es permitir de una manera consciente que las cosas vengan hacia ti trabajando en tu fuerza interna en tu reconociendo que tienes esa fuerza que tienes ese poder que puedes elevar tu luz y tu vibración y a través de ella atraer lo que tú quieres a tu vida entonces es como es el momento no de de permitir que las cosas vengan hacia ti es el momento de ceder espacio para que se obren los milagros puede llegar alguna colaboración con este número dos puede llegar alguna colaboración próximamente o incluso también se puede generar o crear un momento mágico para el amor especialmente porque también tienes en el amor la energía de los enamorados pero ahora lo veremos a nivel de tu energía seis de oros es una energía de equilibrio entonces todo se está equilibrando todo está entrando en balance en tu vida vas a sentir que te vas a sentir de alguna manera muy bien porque todo está entrando en un balance y puede ser que tu economía se esté equilibrando las cosas también en el amor más allá de lo que esté pasando en este momento sientes que tus energías están tranquilas están bien además sientes que viene algo nuevo se siente como una energía de aire fresco nuevo de alguna algún cambio importante que puede llegar te veo con ilusión ahí hay una ilusión recuperada hay entusiasmo hay incluso ganas o sea te levantas ya por la mañana como con ganas de vivir de hacer cosas es una energía tremendamente bonita y además una carta que yo siempre la asocio a una frase que es cree en la magia y tú vas a estar creyendo en la magia en este momento te vas a estar dando cuenta de que pueden estar ocurriendo algunos sucesos un tanto mágicos en tu vida así que estate como muy atento también y es una carta también de recompensas de ver que los frutos están llegando a ti que comienzas a sentirte muy bien y por tanto pues es una carta de mucha felicidad no a nivel energético te vas a estar sintiendo muy bien a nivel de trabajo y finanzas 6 de copas fíjate que aquí tienes la sincronía 66 sincronía fuerte intensa que yo te invito a que la busques porque vas a tener mensajes importantes pero tienes que saber que el número 6 se asocia con el éxito se asocia con el éxito y también con el equilibrio por supuesto es tu economía también mucho equilibrio y sobre todo avanzar hacia éxitos vas a avanzar hacia éxitos mira estoy sintiendo muy fuerte avances avances en tu carrera por supuesto puede venir también algún ascenso o nueva oportunidad y es una carta en definitiva que te anuncia éxitos logros y sobre todo algo que a nivel emocional te va a estar haciendo sentir muy bien las copas nos hablan de emociones es como un reconocimiento como que vas a dar más importancia a otras cosas incluso que pueda ser también la economía por supuesto también es importante pero esto va más allá es como sentir una una paz una calma estoy haciendo lo que quiero estoy viendo que hay avances o estoy viendo la luz en aquello que yo quiero y deseo entonces me estoy sintiendo emocionalmente muy bien y esa es la parte más bonita y positiva aquí siento que hay algo por destino que va a llegar a ti puede ser un camino que se abre para ti una oportunidad algún éxito fuerte que va a llegar a ti si es que has estado trabajando por algo pero hay algo que está destinado a encontrarte a ser para ti tal vez incluso puede ser que se cierre una puerta pero porque de alguna manera el universo te dice continúa hacia adelante porque hay algo en lo cual tú te vas a alinear con tu destino o hay un propósito de vida que tú has de cumplir a nivel de amor carta de los enamorados maravilla que te aparezca esta carta yo te decía con esta suma sacerdotisa que se puede estar generando algún tipo de momento especial para el amor y bueno con la carta de los enamorados si estás soltero soltera ya es una carta que te dice cuidado que puede llegar un enamoramiento alguien que te puede flechar alguien con quien sientas una fuerte atracción el romance a punto de florecer si es que tú estás conectando con alguien este puede ser un momento especialmente bonito para el vínculo incluso porque se puede llegar a una mayor intimidad o se puede forjar un vínculo nos puede hablar de encuentros nos puede hablar de un momento es muy bonito incluso puede ser que ya esté ocurriendo algo y haya ocurrido algo especial entre los dos pero vamos a ver ahora que nos dice el tarot voy a dejar esta carta por aquí conecta fuerte con tu energía bueno increíble increíble porque la carta de los amantes también es el número 6 tienes aquí el número 6 6 6 y si algunos estaréis pensando no el número 6 6 6 asocia con el número de la bestia pero no no hay mensajes muy bonitos con este 6 6 6 6 que de verdad te invito a que los busques comenzamos hablando de amor y comenzamos con un rey de copas nada más y nada menos porque yo te decía te vas a enamorar y con este rey de copas aquí veo una persona que se va a enamorar de ti muchísimo aquí veo una atracción mutua recíproca pero con este rey de copas te digo que es alguien que va a plantearse querer una relación contigo a largo plazo y sobre todo alguien que va a sentir un enamoramiento fuerte real honesto verdadero hacia ti yo siento que esto viene como una recompensa fíjate que te decía yo antes creen la magia y se asocia con esta carta hay algo muy bonito esperando por ti si es que estás conectando con alguien esta carta me dice que esa persona está muy enamorada de ti no importa lo que esté pasando ahora mismo en tu conexión no importa es una persona que está enamorada de ti ahora bien se entrelaza con el 6 de oros hay una necesidad de que esa persona entregue más porque siento que no te ha dado todo lo que tú querías o que tú te merecías sobre todo porque el rey de copas aunque sus sentimientos son de verdad y son muy honestos y siento una persona que nunca te ha mentido al menos con respecto a sus sentimientos con respecto a lo que siente pero sí que le cuesta mucho hablar de esto le cuesta hablar de sentimientos le cuesta hablar de amor tal vez incluso a veces puede parecer una persona un poquito inexpresiva luego a lo mejor tiene momentos en muy cariñosos contigo pero como que le cuesta profundizar en las cosas no o le cuesta a veces dar pero sirve una persona que está profundamente enamorada de ti carta de la templanza ya es una carta que me está hablando de comunicaciones si no has tenido una comunicación ya porque las cartas con ese enamorado ahí me pueden hablar de alguna alguna comunicación que ya ha existido si no ha habido comunicación esta es una carta ya que me está hablando de ello de hecho rey de copas está mirando directamente a la templanza es decir hay unas ganas de comunicarse de hablar contigo y no solo eso sino que también me está hablando de la necesidad de estar junto a ti de abrazarte de tocarte la templanza tiene que ver mucho con el contacto físico con una persona que desea abrazarte y fundirse en un abrazo contigo eterno es una carta también de cambios positivos yo siento alguien que se está transformando a mejor si ha habido situaciones bueno un poquito difíciles en el vínculo es una carta de sanación también de intervención divina fíjate que se entrelaza con la carta de las vidas pasadas entonces hay aquí una fuerte conexión súper intensa destinada es como un hilo rojo del destino si estás soltero soltera estás atrayendo un hilo rojo del destino hay una intervención divina que te va a colocar a esta persona en el camino puede ser que incluso de una manera sorprendente si es que tú en este momento porque sí que me están marcando las cartas como si hubiese habido comunicación pero si es tu caso que estás separado ahora que no hay contacto esta carta también simboliza el echarte menos es como un sentimiento de techo de menos estoy muy conectado a ti quiero hablar contigo deseo hablar contigo nueve de espadas cerrar cerrar una etapa cerrar un capítulo que para algunos sí que ha podido ser algo difícil y sobre todo también sentir en muchos momentos noches sin dormir cierta ansiedad por no saber lo que va a pasar en este vínculo porque es verdad que este rey de copas en muchos momentos puede que no te haya dado la certeza de evolucionar o de avanzar contigo en la relación tú en este punto necesitas saber qué es lo que realmente quiere este rey de copas para poder avanzar no definir exactamente qué es lo que tú esperas no qué expectativa tienes de esta relación o de esta conexión para poder ir hacia adelante 3 de oros mira esta carta está anunciando crecimiento vale algo que va a ir hacia adelante pero de una manera un poquito lenta de manera lenta pero lo más importante es que hay avances vale entonces veo avances algo lentos pero también muy seguros si es que estás soltero soltera ya es una carta que me está diciendo pues mira tal vez las cosas requieren de un poquito de espera o aunque que esa persona entre tal vez al principio este vínculo se va a ir forjando muy poco a poco se va construyendo una amistad poco a poco y o se pueden ir teniendo citas pero como muy poco a poco y permitir el conoceros vamos con la base hace oros un amor valioso es lo que atraes 3 de bastos 8 de bastos y también energía de ermitaño y emperador con estrella aquí voy a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien y después con los que estáis solteros mira esto emperador con estrella puede ser que en algunos casos estés lidiando con una llama gemela de una manera muy fuerte el vínculo de la llama gemela a veces requiere de desafíos puede ser que esta persona en algunos momentos desaparezca de tu vida por un periodo largo de tiempo pero forma parte del plan divino del plan espiritual con esta carta del emperador lo que sí que veo es una actitud de tomar acción de tomar acción hacia ti o de atreverse a algo algo que puede cambiarlo todo porque puede hacer que los sueños se hagan realidad la estrella te está guiando en este momento está guiando tus pasos te va a llevar hacia el camino correcto te va a llevar hacia el camino correcto esto es como hay un sueño que se va a hacer realidad para ti mira haz de oros es un amor que sí que es verdad que se ha sentido como muy valioso existe la oportunidad de un nuevo inicio de una nueva propuesta tienes que saber que esa persona va a querer va a querer continuar o va a querer volver si es que habéis estado separados hay una intención de dar pasos hacia adelante de hacer algo realidad 3 de bastos 8 de bastos movimiento noticias mensajes sobre todo muchos mensajes de texto puede puede estar llegando alguna comunicación por mensajes de texto la necesidad de un movimiento o de ir a buscarte si es que hay una distancia física de comprar ese billete de ir a buscarte va a sentir como un fuerte impulso de hacerlo esta persona va a tener la oportunidad de tal vez llevar a cabo esa promesa que nunca llevó a cabo vale va a tener la oportunidad pero en sus manos va a estar no hay una oportunidad se cierra este ciclo hay una oportunidad de que esa persona de ese paso o ese avance igualmente las cartas se dicen que es un momento muy y especialmente mágico para el amor y me encanta que te haya parecido esto y te invito a que veas tu lectura de amor si estás conectando con alguien de amor del mes de julio porque siento también creo recordar que te apareció también en la carta de la estrella o como que tus sueños se haría en realidad creo recordar pero igualmente es una carta súper bonita súper poderosa que más allá de lo que esté pasando es una carta que te entrega la certeza de estar en el camino hacia tu gran amor el camino hacia tu gran amor con esa persona especial especialmente pero fíjate que si en algunos casos ya no sientes que esa persona especial es tu camino el destino te va a estar guiando hacia una nueva conexión o hacia un nuevo amor muy especial así que mantente abierto no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy marcado el signo de géminis los signos de agua cáncer escorpio pistis también el signo de sagitario como tú aries tauro virgo acuario pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral vamos con los que estáis solteros porque desde luego y sin duda atrás un enamoramiento una persona que va a tener unos sentimientos totalmente reales hacia ti que se va a enamorar perdidamente de ti se va a sentir un vínculo súper bonito es un hilo rojo del destino es muy probable que conozcas a esta persona en el entorno profesional o también puede ser una persona que tenga un puesto o un cargo importante o incluso puede ser una persona que tenga un negocio en algunos casos puntuales podría ser un jefe o una jefa tuya vale muy marcado pero sobre todo el entorno el entorno profesional me aparece o sea avanzas hacia un camino destinado esa persona que va a aparecer en tu vida yo siento que puede ser mayor que tú va a haber una diferencia de edad pero sobre todo puede ser mayor que tú puede ser una persona que al principio cuesta descifrar puede ser que sea una persona un tanto misteriosa o que no te cuente todo desde el inicio tengas que ir descubriendo pero también es algo que te va a atraer muchísimo en las de oros nos dice que esto va a ser muy valioso va a ser como encontrar ese trébol de cuatro hojas pero además es otra de las cartas que nos está relacionando con el terreno profesional puede ser incluso que surja algún proyecto en común un proyecto en conjunto siento que podéis crecer mucho a todos los niveles pero a nivel profesional siento que podéis formar un gran tándem incluso que hubiese como una idea tal vez planes ideas sueños a través de algún tipo de proyecto que podáis forjar juntos el 8 de bastos es una energía super pasional se van a sentir se va a sentir un fuerte deseo entre los dos va a haber mucho deseo muchísima química todas las conexiones destinadas normalmente suelen generar esta es ese fuerte deseo el uno por el otro vamos ahora con trabajo y finanzas mira carta de la justicia si había habido alguna situación injusta para ti se va a hacer justicia aquellos que tal vez no querían de tu progreso aquellos que te han envidiado aquellos que creían que tú no eras capaz de hacer algo bueno pues van a tener que ver van a tener que ver tu crecimiento van a tener que ver tu evolución van a tener que ver tus éxitos por justicia divina es una carta que te dice todo va a estar bien se soluciona todo aquello que te había estado preocupando todo va a estar bien golpes de suerte es una carta de golpes de suerte 2 de bastos se abren nuevos caminos para ti vas a querer curiosidad curiosear nuevos terrenos nuevas vías explorar tal vez por ejemplo oportunidades de inversión vas a explorar cosas nuevas te apetece adentrarte en algo nuevo adquirir conocimientos nuevos puede ser que si estás trabajando ya por cuenta ajena te propongan hacer algo nuevo hacer algo nuevo que en lo cual vas a aprender mucho además te veo planificando algo tiene que ver esta carta con la planificación y también mucho con las asociaciones con los contratos incluso con las relaciones amorosas en el trabajo rueda de la fortuna claro que sí me encanta rueda de la fortuna y la justicia increíble son dos cartas muy afortunadas ya te decía el 6 de copas que venía algo destinado para ti tú vas a alinearte con tu propósito de vida tú tienes vas a recibir algo por destino si sientes una corazonada de que tienes que emprender un negocio un proyecto hazlo no tengas miedo estás siendo guiado divinamente para que lo hagas para que creas ese proyecto para que creas en tu idea y vayas hacia adelante con ella vamos allá con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave y quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas dos cartas puedes visualizar los dos mensajes porque es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las dos venga pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno mira las respuestas que tú necesitas van a llegar y por tanto se activan las comunicaciones si estás conectando con alguien no solo es que se activan las comunicaciones sino que aquello que tú has estado preguntando pero esa persona verdaderamente me quiere pero por qué actúa de esta manera o esas preguntas que tú tengas acerca de la conexión van a ser resueltas vais a tener la oportunidad de tener una conversación donde pueden venir muchas confesiones fíjate que aquí aparece como una especie de diario muchas confesiones que han estado guardadas y que van a salir a la luz para aquellos que estáis solteros esta es una carta con número 4 que te dice que muy pronto vas a ver materializado algo con el amor y sobre todo que se van a iniciar los contactos esta ya es una carta que nos puede hablar de un próximo contacto y sobre todo de algo que está destinado porque tú vas a preguntarte por qué por qué esta persona ha aparecido en mi vida y esa persona le va a pasar lo mismo contigo porque qué es esto qué me está pasando con esta persona estoy sintiendo algo muy mágico muy especial la materialización para ti está muy cerca el hecho de que se concrete el conoceros vamos allá con los que habéis elegido la carta 2 bueno esto está preparado para que todo comience a avanzar mira si tú estás soltero soltera es una carta que te dice está todo ya dispuesto preparado para que te alinees con ese destino tal vez tienes que tener un poquito de paciencia muy pronto se va a presentar esa oportunidad pero ya de entrada es una carta que te dice vas a experimentar en este momento mucho crecimiento a nivel individual porque te estás preparando para lo que viene para recibir ese destino pero para recibirlo necesitas elevar a tu mejor versión estás en ese camino si es que tú estás conectando con alguien exactamente lo mismo estás elevando te estás elevando tu frecuencia estás sacando de ti tu mejor versión y te estás preparando para que algo especial pueda estar sucediendo en el vínculo es una carta que te asegura avances a nivel romántico fíjate las energías que se mueven para el signo no importa en la fase en la que te encuentres porque la verdad que son cartas que nos están hablando de movimiento de avance de comunicaciones vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así gratitud haz de la gratitud tu nueva actitud las estrellas brillarán con fuerza sobre ti todo lo que existe en tu mundo va a convertirse en luz acuérdate energía y esa manera no en la cual tú atraes lo que quieres a tu vida para que se estén obrando los milagros a través de la gratitud a través de ese brillo especial que tú vas a estar desprendiendo y de esa fuerza vas a traer todo lo que tú quieres y deseas a tu vida sagitario muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida